Requerimientos calóricos. Por lo general, encontramos en las etiquetas la cantidad de nutrientes que contiene un paquete de alimentos, un valor de requerimiento diario de normalmente 2000 kilocalorías. Pero, ¿todos los seres humanos necesitan una cantidad fija de 2000 kilocalorías? La respuesta es no. Cada individuo gasta la energía de su cuerpo de manera diferente. Si un individuo tiene una velocidad basal más alta, consume más calorías, o si un individuo hace mucho ejercicio físico, gasta más energía que un individuo sedentario. Por lo tanto, se necesitan mecanismos de medición para saber cuánta energía gasta realmente cada individuo durante su día. El estándar de oro, que es la forma más precisa de medir en estos días, es usar agua con doble etiqueta. El agua tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Usando isótopos de hidrógeno y oxígeno para producir agua, tenemos un agua marcada. El isótopo es un átomo con una diferencia en el número de neutrones. De esta manera, se puede calcular el gasto energético de un individuo, viendo cuánto se pierden estos isótopos dentro del cuerpo del individuo. Esto se debe a que la reacción de gasto de energía necesita agua. Ellos definen este método como el método de oro, lo que significa el mejor método posible para medir algo. El costo de este tipo de análisis es muy caro, pero podemos encontrar estos estudios en el DRI. DRI es el estudio del Instituto de Medicina de Estados Unidos que determina los puntos de referencia de la ingesta dietética. Al final de este estudio tenemos el apéndice con datos de agua etiquetados doblemente usados para predecir el gasto de energía. Componiendo un grupo de personas en el que estaba estipulado por el agua de doble marca, el gasto energético. Para hacer una estimación, basada en los individuos evaluados, podemos hacer una función matemática que se ajuste a los valores de los individuos. Así, los resultados de cada individuo se colocan en un espacio tridimensional, en el que tenemos tres puntos. El gasto energético basal, que definimos por E, la edad del individuo definida por la letra I, y el cuerpo índice de masa lo llamaremos SIG. Con estos puntos dibujamos una gráfica tridimensional que intenta ajustar los puntos lo mejor posible. En la gráfica podemos ver los puntos ajustados, y con ellos podemos construir una curva en la parte central de los puntos para observar los valores más probables. Así, tenemos el gasto energético basal, y que alcanza un poco más de 1500 calorías. Por lo tanto, es aceptable un promedio de valores de 2000 calorías según lo estipulado en las etiquetas. Dichos datos son bases para personas sanas, y si sienten algo fuera de lo común deben consultar a un profesional. Pero como estándar establecido, se utilizan 2000 calorías como estándar de información nutricional para la población. Si está buscando más contenido de diferentes áreas, visite el sitio web reformadoresdasaode.com, puede encontrar noticias y contenido detallado. Con sistema de investigación y organización de textos y videos.